Es el Gonares de la Uno Negro La Uno Ven y gana a todas las personas que Saltan Jumping, everybody move around and jumping Dancin' come over the head Everybody move around and jumping Jumping, everybody move around and jumping Dancin' come over the head Everybody move around and jumping Dancin' come over the head Dancin' come over the head Un indio nacido en el ghetto Prepara el guantín que más noventa pa' tu peto Déjalos que hablen todos los parapetos Que una buena voz siempre va a tener eco Conocido por la habilidad verbal La mezcla del hip-hop con el ragamuffin style Cuando salgo todos saben que van a cantar Voy a mí, voy dispuesto a matar El mismo bombo, la misma caja El mismo sentimiento de lucha pero con más ganas Que sueno muy 2008 eso es lo que dice el Tana Así mejor pues no sueno lo que escucha mi hermana La rumba la dejo pa'l vacilón con los panas La música mejor para despegar mis ganas No soy Mandela como dice Pedro Elías Pero me gustaría dejarle a mis hijos un mejor mañana Y no hablo de un Play 10, unos zapatos nuevos Un gobierno nuevo que resuelva lo que yo no puedo, no Hablo de ser una ventana a lo escondido Pa' que sepan como enfrentarse una vida de malparidos Indíganme, como para usted todo esta fiebre Siempre estará firme el hip-hop reggae Todo el mundo listo pa'l despegue Saltanda camping Indíganme, como para usted todo esta fiebre Siempre estará firme el hip-hop reggae Todo el mundo listo pa'l despegue Parece firme, firme Su comandante volvió Y al oírme oírme Todo el mundo a sol de mi voz Dedicado a aquel personaje que traicionó Y siempre mintió Por esas cosas que los apunta el chiquiti play No paso de mona pues nunca lo fui Saludo a la people quedo por ahí Al melón de la calle un millón de milas Y sé que mañana se vuelva asesino Yo sé que la muerte no hay detrás de mí Cuido que mañana te tengo cara a ti Pero mientras tanto yo tomaré mi kiri, mi kiri, mi kiri Danzan como aborigen Everybody move, run and jumping Ea, ea, jumping Everybody move, run and jumping Danzan como aborigen Everybody move, run and jumping Ea, ea Me vivo en la calle soy casi invisible Preparo el sonido con el tiempo indestructible Soy como un impacto de un alto calibre Yo no uso cadena casi siempre soy libre Yo vine a brincar, yo vine pa' que vibre Yo vine a librarte del grillete que te inhibe No por trouble no mo' word Dime por qué siguen La gente reclama paz eso es indiscutible Hablate claro estaba como frustrado Y es que con tanto comercio y competencia Me sentías quemado Por eso vuelto a los brazos del underground Porque un hijo vuelve a mami Y se anda mal encaminado Y me arrepentí Por casi dejarme por el mundo mongolo en el que me metí Pero lo natural siempre pensé en mi sé Porque el concreto no puede con las raíces Y cuando no le caigo bien a alguien lo tengo muy claro Sé cuando chocan cuando notan que a nada le paro No tengo flow estúpido no soy niño caro Lo que tengo es ser de vida y voy por el quinto trago Jumping Everybody move around and jumping Danzan como aborigen Everybody move around and jumping Yeah 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 Jumping Everybody move around and jumping Everybody move around and jumping Danzan como aborigen Everybody move around and jumping Yeah 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 Y yo Desde la Uno Negro Tanatox Yeah Go now Oh oh La vista aquí no haga mano un indio Yo 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 también Yeah 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 Yo 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 Gracias por ver el video.